¡Hola mis graciosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo otro videíto. Ahora es un tag, mi primer tag y es en colaboración con mis amiguitas, unas amiguitas que tienen sus canales en YouTube también. Así que te pido de favor que cuando termines de ver este video pases a sus canales. Te voy a dejar los enlaces en la cajita de información. Abre la cajita de información. ¿Sale? Hace frío. Tengo frío y tengo la puerta abierta para que se pueda ver porque ya es un poquito tarde y ya se fue el sol. Está como nubladito. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Se llama el tag de preguntas que nadie pregunta y es de Youtubers Makeup. ¿Sale? Entonces dice ¿Cómo creaste el nombre de tu canal? Bueno, el nombre de mi canal lo creé en base a mi nombre. Decidí utilizar mi segundo nombre y mi segundo apellido para formar el canal. Entonces, Gracia que es mi apellido y Tips. Bueno, le puse Tips. Me gustó como se escuchaba. Gracia Tips. Entonces, por eso lo puse así. Y por eso me voy a conocer como Inés. ¿Sale? Eh, Inés era un nombre que no me gustaba. Por mucho tiempo no me gustó. Pero ahora ya le estoy agarrando cariño. Eh, está cortito, está chiquito. Entonces, pues bueno. ¿Sale? Luego, dice ¿Cuál fue la primera marca que utilizaste? Me imagino que marca de maquillaje. Eh, no sé si es la primera que utilicé en el canal o la primera que utilicé desde que me empecé a maquillar. Bueno, desde que me empecé a maquillar había una marca de un labial que era mágico. Hace muchos años ya. Es de un labial que era mágico que era de la manzanita. Era de Apple, pero no es by Apple. Nada que ver. Esta yo me acuerdo que lo traían de Estados Unidos. Era americano. Eh, era de Falluca. Y estaba exquisito. Olía delicioso, delicioso. Y créanme, chicas, que te lo ponías, te lo aplicabas y te duraba hasta tres días. Te metías a bañarte, lavabas la boca, comías, dormías. Bueno. Y el labial no se te quitaba. Era de esos mágicos que venían de un color verde. Había de diferentes, había como tres tonos o cuatro más o menos, recuerdo. Y no eran todos iguales como los de ahora, que los mágicos, que todos son verde, naranja, así, pero te pintan siempre rosa. No, no, no. Estos eran nada más como cuatro tonos. Era, creo que verde, azul, era creo que un rojo, un amarillo, algo así. Y te pintaban de diferentes tonalidades. Eran rositas, eran rojos, eran así. Yo tenía uno, un rosa muy fuerte y me gustaba muchísimo. Les digo, te lo ponías, olía exquisito y te duraba el olor así mucho tiempo, mucho tiempo. No se le iba el olor y te duraba mucho tiempo pigmentados los labios. Entonces, se llamaba Apple. Era labial mágico, pero no es el que conocemos que hay aquí en México. Era otro. No sé si exista ya esa marca todavía, pero ese me gustaba mucho. Y de máscara de pestañas, que era lo que empecé a usar, fue de Sanssouci. Marca Sanssouci, que me gustaba mucho. Y me delineaba los ojos, pero no me acuerdo la marca del delineador. Y la primer marca que utilicé en mi primer video de maquillaje, bueno, mi primer video que hice fue de Haul, en las compras de la Ciudad de México. Y yo supongo que ocupé esos maquillajes, que me imagino que fue City Color, Bisú y la paleta de 120 colores que me compró mi hijo por eBay, creo. No recuerdo por dónde, pero bueno, Amazon. Bueno, entonces yo creo que esas fueron las marcas, ¿sale? Luego, ¿por qué decidiste hacer videos? Porque no tenía nada que hacer. Porque yo trabajaba en una dependencia de gobierno, me corrieron y ya no tenía nada que hacer. Bueno, hacía yo unas salsas, vendía yo salsas así picosas, como de chile de árbol, de morita, así bien chicas. Pero, pues no, la verdad tenía mucho tiempo. Y la verdad es que yo ya tenía pensado desde antes, desde muchísimo antes, hace como cinco años, cinco años y medio, de hacer videos. Me llamaba mucho la atención, pero como que lo veía así, uy, muy lejano, porque decía, no, pues para editarlos, o sea, yo no puedo hacer eso. Y ahora, pues ya edito, edito y ya lo hago, pues más o menos rápido y la verdad me gusta mucho. Entonces, decidí por eso hacer videos, ¿sale? Y porque siempre me gustó YouTube, siempre me llamó la atención. ¿Qué o quién te inspiró a hacer videos? Bueno, este, ¿quién fue quién? Fue Dios quien me inspiró a hacer videos. Ya después les platicaré acerca de esto, porque pues tengo planeado hacer algunas cosas, entonces ya les voy a platicar por qué Dios me inspiró para hacer estos videos, ¿sale? Para hacer, para abrir mi canal y para hacer videos, ¿sale? Bueno, aparte también pues veía yo YouTubers, veía yo a Daniela, que por cierto ya no hace videos. Este, ella me gustaba mucho y pues decía, ay, que yo pudiera maquillarme así, que padre, ¿no? Y toda la cosa, y poder hacer esos videos. Bueno, ella también me inspiró. Luego, dice, los maquillajes, los prácticas antes de grabar, sí, algunos. Algunos que, que, que siento que requieren de práctica, pues sí, los practico antes. Y algunos, pues no, en el momento en que prendo la cámara, pues ya me pongo a realizarlos y listo. Así, ¿no? Como quedan. Y luego, ¿qué te dice tu familia acerca de YouTube? Bueno, mi familia, mi familia así cercana a mis hijos, que son mis hijos, este, pues ellos me echan muchísimas porras y me dicen que están muy orgullosos de mí, este, porque me dicen, ay, mamá, o sea, jamás imaginé que tú pudieras editar y hacer todo eso, ¿no? O sea, este, para mí era como que imposible. Entonces, ellos me echan muchísimas porras. Entonces, mi mamá así como que, pues, ¿qué es lo que haces ahí, este, con mis hermanos casi no he hablado de eso? Bueno, tengo una hermana que sí me echa muchas porras y comparte mis videos en Face. Este, los otros, pues a lo mejor yo creo que llegan a ver uno que otro de mis videos, pero pues no, no me dicen mucho. Y mi mamá así como que, pues, ¿ganas dinero ahí o qué, no? Entonces, bueno, pues, pero en general, pues sí me apoyan, ¿no? Luego dice, ¿qué es lo que más te gusta de hacer videos? Bueno, de realizar los videos, lo que más, más me gusta es la edición. O sea, editarlos me encanta, me relaja. Yo hago mis videos y los subo, los programo para que, o sea, los subo, se suben a YouTube y se programan para que salgan a la vista tal fecha, ¿no? Tal hora. Entonces, a mí me gusta editarlos con calma, tranquila, ¿sí? Sin ninguna presión. Entonces, lo disfruto mucho. Me gusta mucho ver el resultado ya de un video editado con los muñecitos y los monitos que le pongo. Todo eso me gusta mucho y me relaja mucho. Y, por decir así, el fruto del trabajo que es, este, hacer los videos, pues es el comentario. Los comentarios que ustedes me hacen, ¿no? Cuando ustedes me comentan un video, híjole, yo me pongo muy feliz y me da muchísimo gusto. Me da risa porque yo a mis videos les digo que son mis hijos. Suenen muchos perros. Yo digo que son mis hijos. Y, este, así les digo yo a mis hijos, que les digo, ay, estoy gestando, estoy gestando. Cuando estoy grabando el video, dije, bueno, ya lo engendré y ahora lo voy a gestar, ¿no? Cuando lo estoy editando y cuando se está exportando. Y, bueno, todo ese rollo, ¿no? De las personas que hacen videos saben de qué hablo. Entonces, este, ya cuando se sube, dije, ay, ya lo di a luz, ¿no? A veces unos hijos me duelen más que otros, ¿no? Porque hay unos videos que me cuestan muchísimo trabajo. A veces se me borran los clips. Y, bueno, le batalla a uno mucho, ¿no? Pero, este, es muy satisfactorio, sobre todo cuando la gente comenta, cuando te das cuenta que te ven. Cuando te hacen algún comentario acerca de lo que dijiste en el video, pues, bueno, genial. Porque quiere decir que te ven, ¿sale? Entonces, eso, eso me gusta mucho. Dice, ¿qué es lo que no te gusta de hacer videos? Ay, cuando el internet está lento. Me desespera. Me desespera porque no, pues, no puedes avanzar. Y cuando se está subiendo el video, que ahí va, y que día, y ahí sube. Y no cambia el número, ¿no? Lleva 15%. Y de ahí no pasa. Y pasan 3 horas, 4 horas, y sigue el 15%. Es desesperante cuando el internet está lento. Pero ya no me ha pasado. Es que una vez me pasó con un video que se tardó como dos días y medio en subir. Así se los digo, dos días y medio. Pero yo pienso que fue porque le dejé desfasada la música. La música se salía de la línea de tiempo donde terminaba la película, el video. Entonces, yo creo que fue por eso. Pero, este, sí, es desesperante cuando el internet no funciona bien. Entonces, ¿qué producto y de qué marca no puedes cambiar por nada? No sé si me falté una pregunta. Sí, me brinqué una pregunta. Dice, ¿qué te costó más trabajo aprender de maquillaje? Es la pregunta número 2. Dice, ¿qué te costó más trabajo aprender de maquillaje? Y, hasta la fecha, lo que más me cuesta trabajo es mi ceja. Vean mi ceja. Parece que ya me la hago un poquito más. Es que, miren, esta está como caída. Entonces, yo trato de levantármela para que no se me vean tan caídos los ojos. Pero, bueno. Siento que me quiero hacer una forma que no tengo. Entonces, por eso, por eso, este, no me queda bien. Pero, ya le estoy agarrando la onda. Pero, es lo que más me cuesta trabajo y lo que más me ha costado trabajo. ¿Saben qué pasa? Que yo siempre decía que mis ojos estaban juntos. Entonces, quería yo hacer la ilusión de que se vieran más separados. Y me quité muchísimo. Entonces, me dejé un espacio muy grande. Si se dan cuenta, mi ceja empieza aquí. Vean, acá. Entonces, ahora, pues, tengo que rellenar ese espacio donde ya no me sale cabellito. Ya no me sale bellito. Entonces, pues, ¿qué hago? Entonces, bueno. Y, por último. Dice, ¿qué productos y de qué marca no puedes cambiar por nada? ¿Saben qué? La cosmética coreana me gusta muchísimo. Y se los he repetido muchísimas veces en mis videos. Y no me cansaré de decirselo. Salen muy buenas. Sobre todo, las mascarillas, las cremas, todo lo que va al contacto de tu piel. A lo mejor no tanto los delineadores o el rubor. Eso como que lo puedes sustituir por otra marca. Pero lo que son mascarillas, los serum, todo eso, no lo cambio por nada. Anoté aquí las marcas porque no me voy a... No dije, a lo mejor no me acuerdo de algunas. Lo que es Tony Moly, Skin 79, Etu House, Misha. El Skin Food, híjole, Skin Food es una marca donde hace productos 100% así casi... Bueno, no 100%, pero sí muy naturales. Casi 100% naturales. De ahí me gustan muchísimas cosas que van directamente a la cara y que te dejan la cara súper padre. También Inifre es una muy buena marca coreana. Entonces esas mascarillas, esas mascarillas que me han visto ustedes que me pongo que vienen como en algodón, en una telita de algodón. Esas son buenísimas. Ay, perro, cállate. Es que están ladri y ladri y no me dejan hablar. Entonces esas mascarillas no las cambio por nada. Esos productos, la Tomatox, la Apple Tox, eso no lo cambio por nada. Todos los sueritos que me pongo, híjole, no. Esos no los cambio por nada, me gustan mucho. Y bueno, pues hasta aquí llegaron las preguntas que nadie pregunta. Espero que les haya gustado el video. Espero que no las haya yo mareado con tanta bla 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 bla. Hablo mucho como perico. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Regálame manita arriba. No olvides suscribirte si eres nuevo. Y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie. Bye, chicas. Después les voy a hacer el tag de 20 cosas sobre mí. Me decía una chica que hiciera el tag de 50 cosas sobre mí. 50 se me hacen muchísimas. A ver si puedo, a ver si puedo. Y si no, pues 20 cosas sobre mí, ¿sale? Bye, que estén bien. Música Música Gracias por ver el video.